Dibujo a Carlos Belcast Pues primero empecé con... Pues ya saben lo del delineado En este dibujo si me tardé un poco más Porque como es una persona Pues... Más importante que se parezca Así que debo de dibujar cada detalle Si quieren saber cómo es el proceso Cuando dibujo algo Pues ahí escribanlo Para grabarlo después Esta vez me tardé un poco más en pintarlo todo Aunque la verdad me gusta un poco más Es más entretenido Pero como Belcast tiene una piel muy pálida No tenía plumones Tan claritos y... De esas tonalidades Así que pues lo tuve que hacer un poco más bronceado Por así decirlo Como ven ahí ya empiezo con el pelo Pero si ven esos espacios blancos que dejo Son como las luces Que tiene la imagen del logo de Belcast Que son las que primero dejo Después pinto Todas las espacios negros Y ya al final nada más relleno con El color gris Y las luces las dejo en blanco Ahí empecé a notar que El gris de las luces era más fuerte Y el gris que lo ponía era muy claro Y se veía raro Así que van a ver que luego ya Correjo eso